Muy buenos fanáticos del terror y bienvenidos a una nueva entrevista con un director español. En este caso nos encontramos con Igna Vaca. Igna, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal tú? Excelente, gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos muy orgullosos y muy entusiasmados por conocer un poco de tu trabajo. ¿Qué te parece si comenzamos y que nos contes un poco quién es Igna? Hemos visto un poco que tenés trayectoria ya como guionista, si mal no recuerdo, y co-director. Y ya estás a punto de sacar un largometraje. Contándonos un poco sobre quién es Igna y toda esta trayectoria que tenés. Sí, efectivamente. Había hecho trabajos como guionista, como cortometrajista, con varios cortos que tuvieron trayectoria en festivales, a nivel internacional, con premios y demás. Pero sí, como has dicho, el año pasado llegó la oportunidad de hacer la película, de hacer el largometraje. Y bueno, pues lo llevé a cabo. Fue mi ópera prima, o sea, mi debut, por así decirlo, como guionista y como director en un largo. Como guionista ya había escrito para un largometraje, pero como director, pues la primera vez, el debut. Y bueno, es una película que todavía no se ha visto, pero que ya le queda poquito. ¿Cómo llegaste al terror? O sea, ¿cómo fue que despertó esta semillita, verdad, de hacer terror o irse por ese camino? Bueno, yo desde pequeño he sido siempre un gran fan, ¿no? Yo desde pequeño, desde que vi Tiburón, yo creo, por primera vez. No sé si a alguien la llamáis igual, ¿no? ¿Jose? Sí, Tiburón. Tiburón. Sí, desde que la vi, yo tenía claro que quería dedicarme a... En un principio era hacer películas de monstruos que se comían gente, pero bueno, luego con el tiempo fui centrándome un poco más en otros géneros que no necesitaran tanto presupuesto, a lo mejor, para llevarse a cabo desde los inicios. Y bueno, la verdad que siempre me gustó mucho el slasher. El slasher es un género que siempre me ha gustado muchísimo. Y si bien mi película no es un slasher, bebe muchísimo del slasher de los años 90 norteamericano. Scream y todas sus hijas. Sé lo que decís, de ese último verano. Urban Legion, de Indiana Urbana y demás. Es que a veces los títulos, aquí le ponemos un nombre y allí tenéis otro, por eso no sé si... Sí, cambian, pero yo creo que en términos generales, creo que a veces se mantiene en el terror. Casi siempre en el terror como que se mantienen los nombres. Y contándos un poco sobre estos cortometrajes, ¿estos son de terror? ¿Tienen pintas, matices, de suspenso o algo por el estilo? Sí, tengo dos cortometrajes de hace ya un tiempo. Uno se llamaba Kill Girl, el otro se llamaba Video Tortura. Uno explotaba el slasher, otro explotaba el Torture Porn, por así decirlo. El tipo show, tipo hostel. Y más recientes, tengo Porno Venganza, que es un cortometraje que ha dado la vuelta al mundo. Están muchísimos festivales y demás. Como decíais en la web, es muy unfriended, del rollo de Fonfutats 2.0, como el eliminado. Sí, agarrar todas las tecnologías actuales y hacer algo... Como si a mí ahora mismo aquí aparece un asesino y yo tengo que ir por la cámara por detrás o algo así. Y aquí hacemos una película y ya, aquí también me matan por mucho tiempo. Ahora, en la cuarentena hubo una película que se llamaba Host, de Ross Savas, que me parecía brutal, que era con la multicámara, la videollamada. Sí, la verdad era, sí. Sí, me gustaba mucho Megan Is Missing. Megan Is Missing también. Creo que esa fue muy mediática en ese momento. Sí, sí, sí. Y es muy interesante esa película. Y bueno, Porno Venganza es un cortometraje, pero es un homenaje a todas estas. Y bueno, y luego también, lo comentabas muy bien en la reseña, en la página, durante la cuarentena del coronavirus, filmé otro cortometraje que se llamaba Killer Brownie, que estaba en principio concebido a simplemente exhibirse online y en festivales que se habían creado exclusivamente para el tema del COVID, mientras estábamos todos encerrados. Y al final ha sido un cortometraje que ha tenido un recorrido también muy grande, excelente. Y bueno, estoy bastante orgulloso de él, de haberlo hecho encerrado. Y fue también muy importante a la hora de rodar la película, porque los productores vieron todo mi trabajo de atrás. Y al final todos estos cortos son lo que te lanza al final a que tengas la oportunidad de llevar a cabo un largometraje, una historia tuya, el largometraje. Ahora que mencionas esto de la página web, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos la página web de www.horrorhazard.com, ahí fue como nos enteramos de todo tu trabajo, que de hecho fue nuestro compañero Giovanni Porras, el que realizó la nota de Nanny's Night. Entonces, ahora, ya entrando en tema de esta película, comentanos un poco cómo llega esta historia, contanos un poco la sinopsis, hablándonos de este próximo largometraje tuyo. Pues, a ver, la película trata sobre una niñera, la niñera más simpática de la ciudad y más molona, más guay, que tiene que cuidar de una niña una noche, de un matrimonio adinerado, que se marcha a una fiesta y se quedan cuidando de la niña. Se le da unas directrices básicas, la niña no puede comer comida basura, no pueden ver películas de terror, no pueden usar el teléfono móvil y demás. Entonces los padres se marchan, ellas hacen todo lo contrario, se lo pasan genial y algo se cuela en la casa, en mitad de la noche. Y es que ya no podría decir más. No sé si habéis visto el tráiler o os imagináis ya mucho. Sí, sí, sí. Yo vi el tráiler, igual durante la entrevista tal vez vayan pasando fragmentos del tráiler. Y me dan pintas también como una comedia negra, ¿es correcto? Sí, sí. Sí, sí, comedia de terror total, gamberra, sí. Y en la distribución de esta película de Disney Night, ¿cómo te ha ido? ¿Ha estado ya en festivales? ¿Se ha proyectado en algún punto? ¿Quiénes la han visto ya? Bueno, la ha visto el equipo, el equipo que trabajó en la película y algún invitado por ahí que tuvo mucha suerte, la pudo ver. Y bueno, ahora mismo la están viendo profesionales de la industria porque está comenzando ahora mismo su recorrido a nivel de distribución y demás. Estuvo la película en el Festival de Berlín, en Berlineil, en el European Film Market, que es el mercado del festival, para encontrar ventas para la película y para que se distribuya en la mayor parte posible, donde pueda ser, si es en todo el mundo, pues mucho mejor. Entonces ya la han visto, evidentemente, distribuidores, productores y demás. Y ahora en cosa de un mes va a tener su primer festival, que es su World Premiere, en un gran festival que además yo admiro mucho y para mí me hace mucha ilusión y es un orgullo que se proyecte allí. Y luego tendrá pues un recorrido, espero que también interesante dentro de los festivales, antes de que se pueda estrenar en cines, plataformas o antes de que se editen en formato físico, que hoy en día es algo que a lo mejor ha quedado reglado a un segundo plano. Tanto el estreno en una sala de cine como un Blu-ray, un DVD, pero yo soy un poco romántico y nostálgico y me gustaría mucho ver mi película, aunque fuese un día estrenar en un cine y luego tener un Blu-ray de ella, ¿no? De hecho, justamente vimos en tus redes sociales que publicaste la versión del póster, pero en versión retro, ¿es correcto? Ah, sí, 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 me encantó. Me encantó, sí. Hicimos dos, uno que era tipo terror de los 60 en Estados Unidos y otro de los 70 aquí en España con el género fantaterror español que había entonces, con las películas aquellas de Paul Natschie, de Jesús Franco y demás, como si hubiese sido la película de aquel entonces. No, fabuloso, yo posiblemente los estoy viendo en pantalla, pero yo los vi y están increíbles, entonces eso demuestra que vos también sos amante, ¿verdad? De los retro y que... Sí, muchísimo, muchísimo. ¿En algún punto? Bueno, todavía me decís que están posiblemente en negociaciones, pero ¿en algún punto planeas tenerla en plataformas digitales pronto o a largo plazo? Lo planeo a largo plazo porque todavía no ha comenzado su recorrido por festivales, pero sí, lo planeo a largo plazo, no sé en cuál y no sé en qué momento, pero claro, espero que sí, porque hoy en día es el... La meca de cualquier película es esa, ahora mismo. No sé si lamentablemente o afortunadamente, no lo sé, esto es un tema de debate amplio también, que bueno, cada uno tiene su opinión, pero hoy en día, una película que acaba en una plataforma, y si es a nivel mundial, pues... No puedo aspirar a más, porque es donde más se va a ver la película, donde todo el mundo va a hablar de la película, y donde más vas a llegar al final, a la gente. Y para matar a Ansio Asigna, ¿hay algún lugar o plataforma donde podamos ver tu anterior trabajo para ir conociendo tu manera de, bueno, de narrar o de colaborar también, y que la gente, mientras espera la película de Nanny's Night, pueda ver otro de sus trabajos? ¿Dónde podríamos verlo? Pues sí, sí, mira, ahora a partir de abril, por no venganza, que ha terminado ya también su recorrido en festivales, se va a subir a una plataforma que se llama Planet Horror, y Killer Brownie está en una plataforma en México, que se llama Playmax, lo que pasa que no sé si hay acceso a ella desde otras partes del mundo, pero sí, por ahí, y si no, la gente puede escribirme a mí, y yo les mando donde viene. Excelente, ahí estará apareciendo tal vez las redes sociales de Igna, para que podamos ver tu material, porque lo que me contás, ¿verdad?, de todas las películas, hay amantes del slasher y la sangre, como decís que tal vez, este, provenganza es un poco más de hostel y so, entonces, creo que la gente podría estar muy interesada de ver este tipo de cortos, es un corto, ¿verdad?, ¿me contaste? ¿es un cortometraje? Sí, sí, cortometraje, cortometraje, sí. Ah, no, perfecto, Igna. Igna, ¿qué te parece si hacemos una pequeña dinámica que tenemos acá con nuestros entrevistados, que es un ping-pong? Yo te digo una pregunta, vos me contestás con lo primero que se te venga a la mente de contestar, todo es relacionado al género de terror, ¿te parece? Vale, genial. Ok, ¿director preferido de terror? Lucio Fulci. ¿Película de terror favorita? Tiburón. ¿Personaje de slasher favorito? Jason Burgess. ¿Película que hubieses deseado ver en el cine de terror? Tiburón. ¿Peor película de terror que hayas visto? Controversial. ¿Peor película de terror? Es que las amo, amo tanto el terror que... Peor... The Jacket no me gustó nada, por ejemplo. Ok, ¿serie de terror favorita? Night Night Mass, la de Mike Flanagan, Missa de Medianoche. Buenísimo, buenísimo, a mí me encantó. Y si tuvieses que escoger una actriz o un actor para protagonizar alguna de tus películas, ¿a quién pudieses escoger? Eh... A Chris Evans. Ok, del terror Chris Evans es interesante. Ah, vale, ah, vale. Tenía que ser de terror, ¿no? Pues, pues, preferiblemente, pero también... O para hacer terror, bueno, sí, de terror, pues, Mike Amonrow, por ejemplo, me gusta mucho. Ok, perfecto. Igna, es un placer haberte tenido acá con nosotros. No sé si tenés algún mensaje final para todos los que nos escuchen y nos den. No, nada, que sigan apoyando el terror, que sigan apoyando páginas como la vuestra, que hacéis un gran trabajo. Y, bueno, yo soy mega fanático desde siempre. Siempre me he metido, desde que me metí en internet, me veía todas las páginas de terror y la vuestra ha sido un descubrimiento. Además, ha sido un descubrimiento también especial porque la he descubierto gracias a mi peli. Entonces, ya, fan de vosotros para siempre. Ah, muchísimas gracias, Igna. Estamos muy ansiosos de poder ver ya tu producción de Nanny's Night. Esperemos que, ojalá las distribuidoras lleguen acá a Costa Rica y podamos verlo. O si no, en su momento, verla en plataformas digitales. Pero, este, te garantizo que de parte de Horror Hazard vamos a tener todo el seguimiento y compartir todo el material que salga de tu peli. Yo estaré aquí para cuando lo necesitéis. Si la conseguís ver, espero que os guste. Excelente, Igna. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañaron durante esta entrevista. Próximamente vendremos con más sorpresas para todos ustedes y estén atentos a nuestras redes sociales. Nos vemos.